Hola Infiltrados, hoy nos encontramos en Lunaguaná, ubicado en la provincia de Cañete. Así es, Lunaguaná es conocido por la producción de piscos y vinos, además porque es un excelente lugar para la práctica de deportes de aventura. Adelante con el video. Lunaguaná está ubicado en el sur de Lima, Perú. Es capital del distrito de Lunaguaná, en la provincia de Cañete, departamento de Lima, y se encuentra a aproximadamente 183 kilómetros de la ciudad de Lima. Lunaguaná es conocida por la producción de pisco y vino, así como lugar para la práctica de deportes de aventura. Es un lugar excelente para practicar canotaje, trekking, canopy, ciclismo de montaña, entre otros. Lunaguaná también te ofrece la oportunidad de conocer bodegas vitivinícolas, donde te harán degustar y explicar el proceso de la elaboración del pisco y el vino. Además, quedarás encantado con su variada oferta gastronómica. Para llegar a Lunaguaná nos toma aproximadamente de 2 horas y media a 3 horas. Nosotros partimos desde Atocongo, en San Juan de Miraflores, hasta Cañete, y el pasaje nos costó 12 soles cada uno. Bajamos exactamente en la agencia de Perú Bus, en Cañete, y al frente tomamos un colectivo que nos llevó hasta Imperial. El pasaje de este pequeño tramo es de 1 sol, ya en Imperial el colectivo nos dejó justo en el paradero donde se toma los carros para Lunaguaná y eso nos costó 5 soles. El carro te deja exactamente en la plaza de Lunaguaná y ni bien bajamos nos abordaron un montón de gente ofreciendo tours con diferentes paquetes. Así que en Lunaguaná no puedes quejarte de qué hacer, ya que te ofrecerán diversas opciones que podrás escoger de acuerdo a tu bolsillo y tiempo. Como ya lo mencionamos anteriormente, Lunaguaná se caracteriza por ser un lugar ideal para la práctica de deportes de aventura. En esta oportunidad nosotros escogimos dos actividades interesantes y que te animamos a experimentar. Infiltrados, nosotros escogimos canotaje y cuatrimotos. Este pequeño paquete nos costó 60 soles a cada uno. La empresa que nos ofreció su servicio fue Laberinto Explorer. Amigos, el canotaje es el deporte de aventura más solicitado en Lunaguaná. El canotaje es un deporte acuático que se practica sobre una embarcación ligera y en esta oportunidad propulsada por 7 personas, 6 turistas y un guía. Para empezar, todos partimos desde la oficina hasta el río Cañete. Y allí el guía te ayudará a vestir con un chaleco, un casco y un remo. Luego les darán una charla sobre las técnicas de remado y las medidas de seguridad. ¿Ya listos? Todos nos embarcamos en una emocionante aventura. El recorrido que hicimos fue de 7 kilómetros y se recomienda no llevar nada de cosas porque te vas a mojar sí o sí. Infiltrados, si aún no te animas a experimentar esta increíble aventura, aquí te lanzamos algunos beneficios del canotaje. Mejora tu sistema respiratorio y cardiovascular. Mediante la práctica de canotaje, se realiza un gran esfuerzo físico y se mantiene un movimiento constante. Esto hace que este deporte acuático resulte muy beneficioso para el corazón. De hecho, algunos señalan que este es uno de los mejores ejercicios para mantener un corazón sano. Ideal para eliminar el estrés. Este emocionante deporte es ideal para liberar tensión y eliminar el estrés. También puedes liberar adrenalina y quemar hasta 350 calorías. Mejorar el equilibrio. Fortalecer los músculos de los brazos, la espalda y el tronco. Y lo mejor de todo, infiltrados, es que te diviertes. Amigos, les contamos que el paquete incluye videos que se realizaron con una GoPro. También te toman fotos durante el recorrido, pero tiene un costo adicional. Su adquisición es de 20 soles. Luego de realizar canotaje nos sentíamos muy cansados, así que fuimos a recuperar fuerzas con un rico almuerzo. Para el almuerzo también nos abordaron muchas personas ofreciendo su carta. Todo esto sucede en la plaza y nos convencimos por el restaurante Luna Guaná, llamado Así como el Pueblo. Amigos, esta vez estamos en el restaurante Luna Guaná y aquí vamos a probar el chupe de camarones que hemos pedido de entrada. En el almuerzo pedimos de entrada un rico chupe de camarones. Y de segundo, Jessica pidió una carapulgra con sopa seca que se veía tan buena que no pude resistirme a probar tan bien. Y yo mi clásico pero buenazo arroz con pollo. Ya por la tarde fuimos a las cuatrimotos, puedes pedir una individual o una para dos. Amigos, otra de las actividades que pueden practicar en La Guaná es el paseo en cuatrimotos. Lo pueden hacer de manera individual o también lo pueden hacer de a dos, como lo estamos haciendo en el fondo. En este caso, como lo estamos haciendo en el fondo, la moto que nos ha dado es un poco más grande. Y bueno, si lo haces de dos no hay problema porque ambos pueden encontrar a la avenida pueden manejar uno y a la ida el otro. Manejar las cuatrimotos fue una experiencia alucinante. Y si no tienes experiencia o no sabes manejar, no te preocupes. Es lo más fácil que puedes hacer. Las cuatrimotos que te dan son automáticas y solo tendrás que acelerar y mover el timón a donde desees dirigirte. Antes de emprender la aventura, te explicarán cómo manejar y las medidas de seguridad a tomar. Además, siempre estarás acompañado por uno o dos guías. Infiltrados. Además de canotaje y cuatrimotos, puedes practicar otras actividades como canopy, cabalgata y ciclismo de montaña. Nosotros no lo hicimos ya que solo fuimos por un día y ya habíamos realizado estos en otras oportunidades. También puedes realizar un tour para hacer un recorrido por Lunaguaná. Visitarás lugares como el Complejo Arqueológico Incahuasi, la Iglesia Colonial Santiago Apóstol en la Plaza de Armas de Lunaguaná y construida en el siglo VII, y las bodegas vitinícolas y centros apícolas. También encontrarás lugares para comprar souvenirs para ti, amigos y familiares. Amigos, esta vez Lunaguaná nos ha sorprendido. Es un destino realmente espectacular y pasar un fin de semana acá no tiene pierde. Y podemos practicar muchos deportes de aventura como canotaje, canopi, ciclismo, cabalgata y cuatrimotos, entre otros. Amigos, si les ha gustado el video, no olviden darle manito arriba y no olviden suscribirse si son nuevos por el canal. Y también activar la campana de notificaciones para que no se pierdan nuestros videos. No olvides también seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram y Google Plus. En la caja de descripción les estamos dejando los links. Nos vemos en un próximo video. Adiós infiltrados. Adiós.